Esta vez el lugar escogido por las autoridades de policía del Valdalera Medio fue la Plaza de Mercado Torcoroma, donde se adelantaron operativos de control con el objetivo de contrarrestar los delitos que se han venido presentando en la ciudad. Estamos articulados aquí en la Plaza de Torcoroma, con los encargados de la plaza como tal, vinimos con la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, con el Forcap, todas las especialidades de la policía, están carabineros, el ESMAD, la SIJIN, y todos aquí articulados con el GAULE, la policía, con el fin de llevar un solo mensaje, unidos somos más, estamos diciendo a la comunidad, estamos articulados con nuestra Alcaldía Municipal, la Policía Nacional, para combatir la delincuencia. Personal de las diferentes dependencias del Departamento de Policía del Valdalera Medio hacen parte de estos operativos que busca alertar a la comunidad para que no sean víctimas de los delincuentes. Entonces estamos diciéndole cómo son los delitos que se están presentando, cómo evitar ser víctimas de secuestro, extorsión y diferentes delitos. Vamos a estar durante tres días, esta es una ofensiva nacional en todas las plazas de mercado a nivel Colombia, con el fin de llevar este mensaje. Y básicamente es decirle a la comunidad en estos tres días, miércoles, jueves y viernes, estamos con ustedes, vamos a estar durante todos estos días yendo puesto por puesto de los diferentes servicios que presta la plaza como tal. Estos operativos son una ofensiva nacional que viene adelantando la policía con el ánimo de buscar mitigar la delincuencia en el puerto petrolero. La Secretaría de Salud viene con charlas informativas y orientativas para acompañar a esta ciudadanía y la Policía Nacional a combatir el delito desde la prevención. No tenemos noticias de que se presente secuestro o extorsión en esta plaza, aquí en Barranca Bermeja, pero la idea es que nunca se presenten desde la prevención y acompañando a la ciudadanía. Durante varios días se estarán adelantando estos operativos de registro y control a personas y motocicletas, esto con el apoyo de todas las especialidades de la policía como Sijín, Gaula y técnicos en automotores.